Hola amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en un programa más de En Plural con Sergio Montes. Hoy tenemos la presencia de dos invitadas especiales, dos mujeres de izquierda, dos mujeres que son líderes en los espacios donde se mueven, que son líderes en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que van formando. Tenemos la presencia de Azucena Salazar Pineda y de Mónica Gordillo Escalante, mejor conocida como Mónica Corazón. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo como nos vean, a las dos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este programa de En Plural con Sergio Montes. Azucena, Mónica, gracias por la presencia de ustedes dos aquí, gracias porque se tomaron su tiempo para estar en este programa. Este programa que se llama En Plural con Sergio Montes, tratamos de ser plurales, tratamos de incluir todas las voces, todas las expresiones, tratamos de que la sociedad en general esté presente en nuestros programas, enfocados hacia lo que nosotros queremos conocer como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Azucena Salazar, para los compañeros que ya la conocen, es una dirigente estatal de la nueva izquierda, es una dirigente que trae un tema muy importante que es referente a los obstáculos de las mujeres guerrerenses para ingresar a la función pública y Mónica trae un tema que también es muy interesante y lo vamos a estar desarrollando en esta, en este conversatorio, que ella es catedrática del Aguagro, especialista en políticas públicas y trae un tema de realidades y retos de las personas con discapacidad, pero no solamente una discapacidad física, sino una discapacidad más, vamos a hablar sobre las discapacidades integrales como la discapacidad auditiva, la visual, la motriz, la intelectual, la física, quédense con nosotros y vamos a tener un buen programa el día de hoy. Mónica, Mónica y Azucena, a ver, empezamos con Azucena, ¿qué estás haciendo en Nueva Izquierda? Es un corriente, grupo, ¿cómo le podemos denominar del PRD? Sí, es correcto, es una corriente que está al interior del PRD, Nueva Izquierda pertenece, nosotros aquí nos llamamos la Nueva Izquierda Guerrero, que pertenecemos a Nueva Izquierda Nacional, te quiero comentar algo muy importante, que Mónica es catedrática de la Aguagro, pero hoy en Nueva Izquierda Guerrero decidimos hacer un colegiado que no solamente esté representado por una sola persona o un liderazgo, entonces decidimos ubicar personas de la sociedad civil y también gente que hace política en todo el Estado y armar un colegiado. En este momento soy la vocera de Nueva Izquierda, sin embargo, Mónica pertenece a estas siete personas que componemos el colegiado de la Nueva Izquierda en Guerrero. Ah, perfecto, entonces estamos hablando de que no solamente podemos decir que eres la cabeza visible, sino que es un colegiado de varias mujeres, hombres o mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres de siete, dices, integrantes, y el trabajo obviamente se lleva por medio de consensos y por los trabajos y que es muy importante porque cuando es algo colegiado evitas que tome una persona las decisiones y que es una sola visión, se enfoque hacia cierto tema y eso te hace cuando es una visión más de equipo, más de colegiado, pues vas tomando unas decisiones conforme a cómo se vayan presentando las cosas y las cosas se presentan a veces de diferentes maneras, son multifactoriales muchas veces las cosas. Dices que tenemos retos y que tenemos realidades sobre el ingreso de mujeres a la función pública en Guerrero, en todo México, pero en Guerrero también. ¿Qué estás haciendo en ese sentido? ¿En qué va ese trabajo que estás haciendo, Azucena? Me encanta tu pregunta porque vas al grano y es muy importante para nosotros y nosotras en la nueva izquierda, Guerrero, que enarbolemos una agenda que es nacional, que es feminista y tomamos la decisión de hacer una ruta justo para visibilizar mujeres en el estado de Guerrero que tienen perfiles muy buenísimos para integrarse en la función pública, pero también para que vayan a competir en las elecciones que son el próximo, ya casi estamos a nada para el próximo 20-24 y que se empiecen a participar no solamente en ir a votar, sino también en integrarse en la función, en la administración pública, pero también en cargos de elección popular. El proceso electoral sin lugar a dudas inicia en septiembre del 2023 y concluye en septiembre del 24, como todo el mundo lo sabe. Y en esta ocasión vamos a una elección prácticamente grande, una de las más grandes porque se van sumando presidencia de la república, senadurías, diputaciones federales, gobernaturas, municipios, diputaciones locales. Es una elección de muchos frentes y que no solamente se tiene que cumplir como lo tienen la obligación los partidos políticos de hacer paridad vertical, sino también horizontal o lo que se le conoce como paridad en todo, que tienen que tener la integración, por ejemplo, de los ayuntamientos, de los cabildos, la integración de las cámaras de diputados, tanto federal como local, la integración de los gabinetes, tiene que ser ya una paridad en todo y se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué consideras tú, Azucena, que aún con todo eso sigue habiendo muchos problemas para que la mujer se integre a la función pública y que sean candidatas? Y fíjate que había, ahorita me contestas este tema porque también quiero preguntarte que no se ha avanzado mucho con la ley. Fíjate que en el 16, 17, 18 había unos bloques de competitividad en lo que se refiere a lo electoral, donde el partido que perdía, la elección pasada donde perdía, no podía colocar mujer, pero sigue quedando, siguen quedando muchos cargos públicos, mejor dicho, muchas elecciones donde colocan mujeres en temas muy difíciles. ¿Por qué crees que pasa esto? Y en todos los partidos, Azucena. Sí, claro, fíjate que tocas un tema muy importante y hace rato decías que cuáles son esos obstáculos que tenemos las mujeres que nos dedicamos a hacer política y ahora que hemos estado en territorio y vamos a las regiones, cuando invitamos a mujeres a que participen en un partido político y en la corriente, sí hay una gran brecha que necesitamos hacer acciones para cortarla, que ojalá me den la oportunidad de decir que sí estamos haciendo la izquierda para poder esos obstáculos, pues minimizarlos lo más que se puedan. Creo que primero, primero, es que vivimos en un sistema patriarcal. Ese es el primer obstáculo que tenemos las mujeres, que empezamos con pisos disparejos, desde nuestros hogares, desde nuestra niñez, los territorios o las oportunidades que nos dan nuestras familias siempre son muchos privilegios para los hijos varones y para las hijas, para las mujeres, para las hijas mujeres. Entonces, esto es un tema muy importante de visibilizar el que vivimos, guerrero en especial, el sistema patriarcal está muy fuerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que todavía se sigue precarizando a la mujer. Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco una compañera que es diputada, pero tiene que ir a legislar, pero también tiene que ir a su casa a preparar la comida y también tiene que ayudar a sus hijas y a sus hijos a que vayan a preparar la escuela, a darles de comer. Y esta parte de los roles que están muy divididos y que todavía está muy segmentado de que las mujeres somos las que tenemos que atender los quehaceres domésticos, que no estoy diciendo que es malo, pero entre más sea equitativo entre mujeres y hombres, nos ayuda a que las mujeres tengamos, es más, es un estudio que hizo la INCO, donde las mujeres invertimos más tiempo en los quehaceres domésticos que los hombres. Entonces, si nosotras pretendemos estar en la función pública, es un poco de concientizar a los hombres y a las mujeres que dividamos los quehaceres domésticos. Ese es uno de los obstáculos, que tiene que ver mucho por el sistema patriarcal, que así nos educaron, que las mujeres somos las que levantamos la mesa, que lavamos los trastes, etcétera. Pero hoy que tenemos roles muy parecidos a, por ejemplo, hay esposo y esposa que son maestros y creo que vale la pena que los quehaceres domésticos también sean divididos, por ponerte un ejemplo. Otro obstáculo que es muy importante visibilizar es la dedocracia. También hay una politóloga que me gusta, tiene un libro que se llama No es normal y habla acerca de los problemas de la burocracia y toma el tema de la dedocracia y dice, la dedocracia existe en México y eso lastima muchísimo el desarrollo del país. O sea, que ocupan los espacios por cuotas políticas, porque es mi familia, porque es mi amigo, pero no perfiles que verdaderamente pueden desarrollar y potencializar. Voy a poner un ejemplo de... De esa dedocracia. La dedocracia, sí, que se ejerce autoritariamente el poder por alguien impuesto, una imposición. ¿La dedocracia tiene género? Fíjate que en la investigación de esta politóloga, Viridiana Ríos se llama, habla acerca de que es para hombres y mujeres. Sin embargo, tú acabas de decir algo muy importante, la paridad de género hace que obligatoriamente los espacios los ocupemos mujeres. Nada más que hay una diferencia, que cuando ponen a una mujer, ella tiene que obedecer a un hombre. Cuando se ponen a un hombre por dedocracia, él hace lo que él quiere, en la secretaría, en la dirección, o diputado, lo que tú quieras. Pero una mujer no. Tiene que seguir mandada y se vuelve un parapeto de los hombres. Queda bajo la tutela del otro género. Bajo la tutela del otro género. Y eso creo que necesitamos hacer acción en los partidos, todos los partidos, de que den la oportunidad, por eso es muy importante la visibilización de mujeres que verdaderamente son talentosas, que también ese es otro obstáculo que tenemos. En Guerrero ocupamos el lugar número 27 de mal evaluados, según la IMCO, en aprovechar el talento de las mujeres. O sea, vivir en Guerrero ya de por sí está complicado. A vivir, por ejemplo, en Monterrey. ¿Y con todos esos temas más complicados? Mucho más complicado. Mira, el patriarcado, que ya te mencioné algunos ejemplos, de que nos quieren volver parapetos, que es muy fuerte eso. Incluso a la hora de votar en muchos pueblos, le leen la cartilla a la esposa, a ver, vas a ir a votar por este candidato o candidata, porque yo quiero, y casi las obligan a las mujeres. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a concientizar. Ha mejorado, pero falta mucho por hacer todavía. Se ha avanzado. Sí, sí, sí ha avanzado. Yo creo que yo estoy avanzando. Tú hablabas de responsabilidades compartidas en el hogar y para eso se necesita poner un chip diferente. Un chip diferente en el hombre, un chip diferente en la mujer. Porque a veces se busca como una guerra de género, de sexo. Una género, a ver, yo puedo más que tú o yo soy más que tú. Y cuando llega una competencia de guerra entre géneros o de sexo, encuentras ahí que está mal entendida. Está mal entendida la participación porque la sociedad no es eliminando a un género por otro, sino hacer un trabajo donde se complementen los géneros. Por ejemplo, hablabas de que, a ver, está la paridad en todo, pero la mujer tiene mucho más que hacer porque en la casa tiene un rol diferente. Ese es un obstáculo, por ejemplo. Mónica, ¿eso es una discapacidad de la sociedad? ¿Crees que...? Hablemos de discapacidades directas de las personas, pero como sociedad, ¿es una discapacidad de la sociedad? ¿O estamos hablando de que la sociedad no ha caminado o no ha mejorado para ella? ¿Cómo la podemos entender? Bueno, lo podemos entender de diferentes maneras. Yo pienso que no es una discapacidad, es una forma que se tiene que reeducar, se tiene que evolucionar y hasta mutar en los roles de cada pareja. Pero actualmente podemos observar que hay en la calle hombres que cargan a sus bebés, que los cambian, que inclusive la señora sale a trabajar y los cuida. Se ha ido evolucionando, se ha ido mejorando. Sin embargo, no considero que sea una discapacidad porque la discapacidad está vinculada a la incapacidad de. Y yo pienso que los géneros, en este caso los que, los hombres y las mujeres, pues no debe de haber una competencia, es un complemento que debe existir entre unos y otros. Al fin y al cabo, una familia está conformada por los padres y los hijos. Y es muy hermoso que te cuide tu padre y también es muy hermoso saber que tu madre tiene la oportunidad de salir, de aprender, de aplicar la educación todo lo que ha aprendido y tener una nueva visión. Es muy bonito que la mujer también se pueda desarrollar profesionalmente y en este caso políticamente. Entonces, las visiones no tienen que estar contrapunteadas, tienen que estar complementadas. Y se está trabajando y ASO es una de las impulsoras en este sentido, de impulsar esa igualdad, esa paridad desde la perspectiva también masculina y también de las mujeres. Es correcto. Porque muchas veces, este, decimos que hay un patriarcado, pero también las mujeres somos las que a veces repetimos los, los roles que se deben de jugar. O sea, el niño con cosas de niño no puede levantar sus platos, ni lavar, ni mucho menos intentar tener sentimientos porque a los hombres se les prohíbe tener sentimientos. No llores, ¿por qué? Porque eres mujer o eres vieja. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No uses esto porque... Porque eres vieja o porque eres mujer o que te está pasando. Entonces, si el creador y la naturaleza, según sea las creencias de cada uno, nos dotaron de glándulas lagrimales, es porque podemos llorar. Hombres y mujeres podemos llorar. Hombres y mujeres podemos sentir, expresarlo, apapachar. ¿Cuántos hombres no están presentes en el nacimiento de su hijo y lloran? O sea, porque es una maravilla de la naturaleza, una nueva vida, ¿sí? Y pues si es tu hijo, imagínate. Entonces, debe de haber un acompañamiento, debe de haber un equilibrio y no es una discapacidad, es una necesidad de una nueva educación y una reeducación. Como, como persona, las discapacidades las encontramos físicas, las encontramos problemas auditivas, problemas de movimiento que son motrices, problemas físicos en general, como problemas de este intelectual. Y nuestro país, nuestro país en el concierto de las naciones, ¿cómo ha avanzado en este tipo de discapacidades? Ah, ok. Es muy interesante. Aquí hay, primero quiero mencionar esto. México, como nación, es un país que firma todo lo que, todo lo que se mueva. Todos los convenios internacionales, las convenciones, los... Sí. Está en todo como país. Sin embargo, si en este caso, porque podemos abordar otras temáticas también, en el caso de la discapacidad hay convenciones que no se cumplen. Y si nos ponemos a analizar, por ejemplo, me voy a permitir mencionar a Australia. Australia, obviamente, es un país avanzado, que no podríamos compararlo con nosotros, pero a la vez sí. En Australia, las personas con discapacidades intelectuales o con cualquier tipo de discapacidad, tienen un diagnóstico a los seis meses. Es un diagnóstico que se considera temprano. Pero no solamente eso. Ya cuando tienes el diagnóstico, sabes cómo puedes abordar esa problemática, esa discapacidad que presenta una persona. y se les da capacitación. Hay leyes muy específicas que inclusive las personas no pueden hacer mofa de alguna otra persona con discapacidad porque son objetos de sanciones, hasta de encarcelamiento. Y entonces lo toman muy en serio. Y las condiciones de las calles, de la infraestructura, la urbanización, las escuelas, todo está integrado para que esas personas no queden rezagadas. Por ejemplo, hay programas en las instituciones educativas donde se integran a los niños. No tienen escuelas especiales. Están integrados y eso permite que la otra persona, en este caso el otro niño, la otra personita, puede ver a esa persona con discapacidad, se acostumbran a ellos y se acostumbran a la convivencia y el apoyo. Que eso es diferente. Pero bueno, para que no digan que me fui muy lejos. Exacto, porque hay gente que te va a decir, oye, pero Australia está en el primer mundo. Sí. Ajá. En un ejemplo más cercano de Latinoamérica. Ok, en Latinoamérica. ¿Quién encontramos? A Chile. Es uno de las... La República de Chile. La República de Chile. Es una nación que si bien tiene grandes recursos económicos para esta integración, lo hace, y lo hace desde esa perspectiva. En los primeros años, ya sean secciones maternales, guarderías, kinder, etcétera, integran a los niños que tienen discapacidad y se aplican recursos, que es lo más importante, y también la infraestructura es diferente a la nuestra, pero no, aunque no me digan que me fui lejos, es América. Sí, sí, América. Y Latinoamérica. Y entonces hay una gran responsabilidad, una voluntad del gobierno de generar esas políticas que sean integradoras. ¿Qué hacen diferente los chilenos a nosotros? ¿Qué hacen diferente? O sea, lo toman con seriedad. Lo toman con seriedad. Destinan recursos para la integración. Aquí, y ya no me voy a ir a México, vámonos directo hasta Acapulco. Podemos ir a las escuelas primarias y podemos observar que la infraestructura no está preparada para niños, por ejemplo, con discapacidad motriz, mucho menos con discapacidad visual, porque tienen que tener una línea donde con sus bastones pueden estar viendo, inclusive hasta la forma de los baños, las entradas de las puertas, la forma en que se les va a enseñar la pedagogía que sea incluyente. Entonces, hay un hueco muy grande. Fíjate que en Guerrero, en comparación a lo nacional, tenemos un 18% de personas con discapacidades. ¿18% de la población? De Guerrero. Y casi el 5% en Acapulco. Es un nivel muy alto. ¿Pero qué les podemos ofrecer a estas personas? ¿Qué les hemos ofrecido en Guerrero? No tenemos integración, aunque hay escuelas especiales, pero no hay esa integración. No hay suficiente... Cuando hablamos de ese 18%, Mónica, hablamos de todo tipo de discapacidad. De todo tipo de discapacidad. No solamente uno, de todo, integral. No, pero a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que un 4% de la población internacional del mundo entra a la discapacidad, ya sea permanente o no. Es permanente cuando venimos con nacimientos, cuando sufrimos accidentes, inclusive que nos dejan diferentes, cuando no escuchamos, cuando tenemos alguna discapacidad intelectual como autismo, como síndrome Downs y otras cuestiones. Entonces, esa es una discapacidad permanente que ya nacimos con ella. Y la otra se adquiere en cualquier momento. Inclusive se considera desde el punto de la OMS, de vista de la OMS, una persona, un niño, es una persona con una discapacidad porque no alcanza ciertas cosas. Y a veces vemos cómo los escalones en los espacios públicos son tan altos que vemos cómo levantan su piernita. ¿Demasiados altos? Sí, muy altos. Una persona embarazada, una persona que está criando y cargando un bebé, pues no tiene la misma movilidad que los que no llevamos cargando bebés. Una persona que pueda tener sobrepeso, una persona que tiene un accidente. Y hay algo que ahorita, fíjense, que no se está contemplando. ¿El sobrepeso se considera una discapacidad cuando son volúmenes ya muy grandes? Sí. ¿Cómo le llaman cuando es demasiado? Es obesidad, ¿no? Obesidad. Sí. Pero, por ejemplo, la desnutrición también se considera una discapacidad. Por ejemplo, la pobreza que te pone en muchos países, en muchas partes de Guerrero, que hay una pobreza muy extrema. Ya no podemos ni siquiera pensar que estamos avanzando en erradicarla, sino que ni siquiera la atendemos. Que ni siquiera la estamos atendiendo. ¿Hacia dónde tenemos que ir como sociedad, Mónica, en este tema? En primer lugar, tendríamos que, como sociedad, ser más conscientes de las otras personas, de esas personas que nos necesitan y nos requieren. Podemos observarlas a veces pidiendo dinero para poder sobrevivir, aunque ahora ya hay recursos, que bueno, que sigan habiendo muchos, muchos, muchos más. Eso es maravilloso. Pero la infraestructura de nuestras calles y luego la orografía de Acapulco impiden que las personas sean autónomas, que sean independientes y que puedan tratar de desarrollarse. Siempre van a requerir o van a requerir el apoyo de alguien. De alguien. Entonces, esa forma de no ser autónomo es grave. ¿Qué podemos hacer la sociedad? Tener esa conciencia de las otras personas que tienen, yo les digo, no discapacidad, les digo capacidades excepcionales. Porque a pesar de todo, de que no exista la infraestructura, de que no existen los diagnósticos tempranos, que eso también implica un avance, un retroceso en una persona que tiene una discapacidad. Porque si le das terapias tempranas, obviamente es una persona que puede sobrevivir haciendo muchas otras cosas. Y no lo tenemos. Entonces, la solidaridad y la visibilidad de ellos es totalmente necesaria. Y más allá de cuestiones políticas, sino una cuestión humanitaria. Y es una cuestión que inclusive está representada en nuestro artículo 1 de la Constitución Mexicana, en el 4 y en muchas otras cuestiones. Hay una forma de discriminación indirecta desde los gobiernos porque no se les da lo necesario. En el Issste, en la clínica del Issste, no hay que ir muy lejos. No hay una rampa que facilite a las personas de edad avanzada. También entran en las partes de la discapacidad. Caminan más lentos, requieren de aparatos para movilizarse y no hay espacios. Entonces, podemos ir a la clínica del Issste y podemos, no al hospital, a la clínica y no hay una rampa. Yo viví una experiencia ahí de que me fracturé un pie y me dijeron, ahora baje para su incapacidad a la dirección. Y yo dije, Dios mío, y bajé como pude. ¿Y cuántos pisos son? Eran un piso, pero eran como 37 o 40 escaleras, porque siempre andan contándolos, no sé por qué. ¿Iba sola? Iba sola, me ayudó una señora anciana y ahora súbelo, porque tienes que llevárselo al doctor para que te lo autorice y tienes que volver a bajar para poder salir. Bueno, yo me senté y me puse a llorar y dije, Dios mío, qué difícil es el mundo para una persona que, en este caso, mi discapacidad era temporal. Entonces, tenemos que ser más justos, más incluyentes y los gobiernos tienen que aplicar una homogeneidad en las cuestiones. Recientemente hice un estudio que ASU conoce sobre la accesibilidad y nada más tomé como ejemplo dos espacios. El Zócalo, que fue remodelado hace cinco años, que es reciente. El Zócalo de Acapulco. El Zócalo de Acapulco, que se remodeló a través de Fonatur por un compromiso que hizo el presidente Peña Neto, que era en esa época. Y encontré todo lo que no es en el Zócalo. Para ayudar a la gente que llegara ahí. Sí, o sea, no hay una accesibilidad continua a los espacios donde están las rampas de acceso para las personas que utilicen cualquier cuestión de apoyo. Inclusive, las personas que no usen aparatos, pero que son mayores de edad o las personas que llevan cargando niños. Están expuestos en lugares donde pasan carros y es peligroso. Donde hay alcantarillas que no están cubiertas correctamente, es peligroso. En la parte de atrás del Zócalo podemos observar que las aceras están inconclusas y no hay espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. No hay semáforos auditivos, no hay semáforos que tengan un botón pequeño para que las personas, inclusive que son pequeñas o que son niños, puedan apretarlo y pasar. Encontramos que no hay guías, no hay un espacio amplio lo suficiente donde circule una persona caminando y una persona que utilice silla de ruedas. Entonces, y hay una interpretación de las inclinaciones de las rampas impactante. Entonces, ¿eso a quién le corresponde? Si bien es cierto, Fonatur es un organismo federal, ¿a quién le corresponde regular las cosas? Al municipio, que es la unidad básica de administración pública y entonces desde esa perspectiva se tiene que cuidar. Y no se ha hecho, desgraciadamente. Y si caminamos y caminamos podemos encontrar inclusive aceras muy angostas, que con trabajo a veces uno puede caminar. Imagínate una persona que utilice un bastón o que utilice una silla de ruedas o que utilice alguna otra cuestión, no se puede. Entonces, es muy importante que Acapulco se vuelva accesible y se vuelva integrador. Para nuestros descapacitados. Para nuestros descapacitados y también en este caso, ya que la vocación es de turismo, pues también para los visitantes. Somos, desgraciadamente, excluyentes de forma indirecta. A lo mejor por descuido, a lo mejor por falta de presupuesto, porque te pueden justificar de mil formas. Pero y entonces, te preguntas, como ciudadano, y yo soy madre de un joven ahora con una discapacidad intelectual, tiene un síndrome de Asperger, por eso he aprendido muchísimo más, porque la discriminación no solamente se da en el exterior, se da en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Con ese tema regresamos, amigos, vamos a un corte de nuestros patrocinadores, e inmediatamente regresamos con esos importantes temas que estamos hoy, aquí, en Plural, con Sergio Montes, tocando. Soy Irene Palacios y soy 100% guerrerense. Y estás viendo N3 Guerrero, tu canal con identidad. Bien, regresamos. Estabas tocando un tema muy interesante, muy importante, Mónica, y eso nos lleva a la otra parte de lo que estábamos hablando con Azucena. Cómo desde la política, que es un arte muy importante, porque la política no es corrupción, no es suciedad. La política no es para enriquecerte, para ser corrupto. La política también sirve para ayudar en ese tipo de problemas, de avanzar como sociedad, de hacer políticas públicas y de vigilar que estos, que nos acaba de explicar Mónica, sea una realidad. Ustedes, como partido, tienen a una persona con discapacidad extraordinaria o especial en el Congreso. Si bien no me acuerdo o recuerdo, esta persona también ha tenido, me imagino, no lo sé de cierto, como se dice, me imagino que ha tenido muchos problemas para poder accesar a hacer su trabajo de legisladora en un Congreso, que los que lo conocen a ese Congreso saben que no había o no hay esos, eso que acaba de explicar Mónica con un detalle muy claro. No se hace, no se hicieron los accesos para nuestras personas que tienen la discapacidad, no solamente motriz o no solamente intelectual, también de cualquier otro tipo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo debe de caminar la izquierda en esto? Como algo integral, no solamente el PRD, no solamente otro partido político que se considere izquierda, como los que hay en el aspecto. ¿Cómo avanzar en este tema, Susana? Mira, fíjate que yo estoy muy contenta de que conozcas a Mónica, porque la nueva izquierda, y espero que todos los partidos de verdad nos propongamos abrir las puertas a las, no solamente a las mujeres, también a los hombres que tengan el perfil adecuado. Si tú escuchas a Mónica, está lista para gobernar, está lista para legislar, está lista, y ella va a poner el tema de una manera disertable. Para hacer algo diferente. Para hacer algo diferente. Creo que me queda perfecto para dar a entender cuál es la agenda de la nueva izquierda, que es feminista. Sin embargo, el tema no es que solamente las mujeres avancemos hacia tener perfiles preparadas, que se profesionalice la política, es para las mujeres y para los hombres. De verdad, la ciudadanía lo reclama, que los partidos pongan en sus listas de elección popular personas que sí saben del tema. Voy a poner un ejemplo de nuestra secretaria de Educación federal. Ha sido directora, ha sido maestra, y pareciera que con eso es suficiente para defender. Delfina. Es suficiente, pero te voy a decir algo. No basta eso. De verdad, necesitan tener conocimientos de cómo se diseña una política pública, cómo se diseña un programa, y que comprenda cómo se echa a andar un proyecto. A mí me preocupa muchísimo el tema de educación, porque no hay una evaluación que pasó después del COVID. Cuántos niños y niñas dejaron de asistir a la escuela. Realmente se aprovechó el conocimiento. No existe de parte de la SEP datos. El COVID generó discapacidades. Por supuesto. Por supuesto. Esto es algo muy importante que lo va a explicar Mónica, sin duda alguna, porque lo veníamos platicando. Sí, es un tema importante. De mi parte, ¿por qué es importante que se profesionalice la política? Creo que es un ejemplo claro que tienen que ir las y los mejores a competir, las y los mejores a ocupar desarrollo social, economía, turismo. Mónica es una experta en turismo. Y eso debe dejar de existir la dedocracia, para hombres y mujeres. Y peor para nosotros, pero todavía nos tiene un mango. Bueno, porque le hace daño a la gente con capacidad. Le hace daño al país. Le hace daño desde la perspectiva de que escoge a los peores. A los peores, a los peores. Y todavía... Normalmente la dedocracia se deriva en una catistocracia, que es el gobierno de los peores. O sea, eliges a los peores. Te voy a decir, como dice en la Biblia, tú lo has dicho. Sí. Porque entonces lo hace desde la perspectiva de, me cae bien, es mi amigo. Me va a obedecer. Va a estar sometida a mí, la tengo como una persona obediente, porque las lealtades se miden de acuerdo a cuánta genoflexia haces. Así es. La genoflexia es el arte de la inclinación, el arte de la reverencia, el arte de decir, claro, señor, por supuesto, señor, a la hora que usted diga, señor, o señora, en algunos casos, pero menos, más señor. Entonces, todo esto conlleva a que temas muy importantes, como el de la discapacidad, no caminen. El derecho ni camina. Perdóname que te interrumpa. Es que no caminan porque no hay nadie que los ponga en la mesa. Y te voy a decir por qué es tan importante legitimar la paridad de género. Apenas fui a una reunión de mi partido y son hábitos que se tienen que quitar. Y no es porque mis compañeros líderes... Fui a un evento a preparar... A mí me invitaron como coordinadora de Nueva Izquierda. Pero invité a dos... En Nueva Izquierda hay una mujer y un hombre que coordinan a los jóvenes estatal. Ellos fueron al evento. De hecho, yo fui porque me habían citado para una reunión después. Pero llegué... Y empezaron tarde, pero yo llegué puntual, pero todavía estaba la reunión. Y entonces había puros adultos, excepto a los dos jóvenes que había convocado de mi parte, pero puros adultos organizando un evento para jóvenes. De verdad, eso no puede seguir... ¿Qué contradicción? Claro, debe de... Pero, a ver, lo vuelvo a repetir. Necesitamos ponerlo en la mesa. Cuando se los explique a las, los compañeros lo entendieron. Y a mí me dio mucho gusto que hoy, que tomamos protesta, las juventudes en un evento... El día de hoy, que estamos grabando este programa, se llevó a cabo un programa de tu partido, de tu corriente, de tu grupo... De mi partido, del PRD, del Comité Municipal de Acapulco. Pero que estamos integrados por las diferentes corrientes políticas. En el caso, nosotros fuimos como nueva izquierda. Y quien iba a conducir era un adulto. Les digo, a ver, compañeros, hay que poner a uno de los muchachos que sea quien... Era un asunto de jóvenes que iba a conducir a un adulto. Un adulto. Y era un asunto de jóvenes donde iban a ser los ponentes adultos. Y yo digo, no, de ninguna manera. A mí me dio mucho gusto, si tú observaste, quienes estaban al frente, no era yo, no era Bulmaro, no era ninguno de las y los compañeros. Eran las juventudes que estaban al frente. Y fue su evento. Y eso a mí me... Claro, nosotros estamos para ayudarles, respaldarles. Pero el tema es que si yo no hubiese estado, compañero... Se lleva a cabo eso. Se hubiese llevado a cabo así. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos ser voceros de estas irregularidades y malas prácticas que se hacen en todos los partidos. ¿Cambio de actitud? Cambio de actitud y cambio de acciones. De acciones. De acciones concretas, de verdad, de poner al frente. Y en la nueva izquierda están invitadas, invitados, para que participen. Un partido es el vehículo para que podamos transitar las causas de la gente. Y debemos de invitar a personas que sí tienen causas. Solo estoy poniendo de ejemplo a Mónica, pero en el equipo de la nueva izquierda, hay especialistas en cada tema. Y eso es lo que necesitamos para transformar Acapulco, para transformar Guerrero. Por supuesto. Que vayan personas que saben del tema y que no solamente se estén agarrando el pelo y estén diciendo, estamos trabajando para cambiar eso. Y no vemos un proyecto de plan de desarrollo que de verdad genere cambios. Porque no hay los perfiles para que lo pongan en la mesa. Por eso yo sigo invitando a todos los que nos están viendo, a tu auditorio, en plural contigo, que en la nueva izquierda van a encontrar un espacio que pueden transitar sus posibilidades, sus causas y que podemos trabajar para el bien de la gente. Eso es muy importante porque, fíjate que el poder de la sociedad no solamente se va dando con el tema que se tiene ya muy platicado en muchos foros, que es la democracia representativa y la participativa. La representativa que es la que conocemos, la de los aspirantes a diputados, a presidentes municipales, nos representa. Y ya, llegas, votas y ya te representan. Ahora está la otra, la participativa. Y la fuerza que tiene la democracia participativa tiene que ver con cambiar este tema muy importante para que la política sea ese vehículo. Porque al final del camino, los partidos políticos aquí en México, claro, cambian en otros países, son entes de interés público. Y tienen que estar permanentemente supervisados por la sociedad. Y yo no me refiero a un solo partido, me refiero a todos. Deben de estar vigilando los que hacen con sus prerrogativas. ¿Cómo capacitan a los jóvenes y a las mujeres? Porque las prerrogativas, para los que nos están viendo, las prerrogativas que reciben todos los partidos políticos, hay un apartado del 10% aproximadamente de eso que reciben, de ese peso que reciben, el 10% tienen que ponerlo para políticas, para capacitar a las mujeres y a los jóvenes. Y ya viene debidamente designado. Y entonces esos partidos políticos que nosotros vemos de cualquier color, muchas veces nada más hacen algunos eventos para cubrir de esa forma lo que están obligados a hacerlo, pero no lo llevan a cabo. Y por eso temas tan importantes como la integración de las mujeres a los puestos de nivel público y las discapacidades como una parte importante de la realidad que debemos de avanzar, no avanzamos. No avanzamos porque todo es por medio de esos vicios, de la dedocracia, de la simulación, de la caquistocracia que hemos dicho, y no avanzamos. Y no tiene que ver con colores, tiene que ver con actitudes de realizar y que esta política, que este tipo de políticas se aplique. A mí no me interesa si lo aplica, si es alguien de color amarillo, o verde, o naranja, o tricolor, o azul, o este guinda. A mí como sociedad me interesa que se haga. Tú acabas de hablar, Mónica, de cómo un ayuntamiento en ese momento no estuvo a la altura de ver, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque el Zócalo de Acapulco no solamente es un espacio para los acapulqueños, es un espacio para todo el estado, y es un espacio internacional y turístico. Entonces, si nos visita gente de todos los colores y de todas las razas, pues también llega gente con discapacidades a visitar. Y en ese contexto dices, ¿cómo acceso yo a visitar una área pública si no hay forma de accesar? Ya me imagino los accesos de las rampas hasta arriba, ¿no? Que ni siquiera puedes subir, ni siquiera tienen pasamanos para poder subir, porque sin lugar a dudas quien lo hizo dijo, ahí se va, ahí se va, hay que lo arregle el otro. Cuando se gastan 5 millones, 20 millones, 30 millones, lo mal hecho, lo mal hecho y lo mal planeado cuesta mucho más después. Y creo que como sociedad tenemos que evitar, no importa el color que sea, yo siempre hemos dicho, no importa el color que sea, a mí me agrada mucho que el partido de la Revolución Democrática esté trabajando en este tipo de tareas, que esté trabajando en este tipo de cosas, porque eso nos lleva a pensar que están pensando diferente. Ya en la contienda política entre un partido y otro es otra cosa, pero lo que estamos generando de ideas y lo que Mónica nos acaba de explicar aquí con una destreza muy importante, te lleva a pensar que la inteligencia no está peleada con las capacidades y además no tiene que ver con ningún color de partido político, no tiene que ver con ningún color. Y eso nos lleva a amigos y amigas que nos están viendo a que tengamos una posibilidad de integrarnos más, de revisar más como sociedad a los partidos políticos y exigirles más, exigirles no solamente en época electoral, sino exigirles resultados sobre muchas cosas. Y cuando se convierten en gobierno, pues exigirle más a los gobiernos. Y el gobierno tiene que dedicarse a decir, bueno, yo soy de origen de un color, pero hoy, aquí, para mí no hay colores. Tengo que estar haciendo todo esto. Y eso es lo que como sociedad tenemos que hacerlo. Y los temas muchísimos que hay en nuestra sociedad, tan diferente, tan grande, tan amplia, porque cuando nosotros empezamos a trabajar esto, yo, Mónica y Azucena, nos llevó la importancia de colocar en la mesa, una mesa de un análisis, yo le llamo conversatorio, no le llamo entrevista, porque lo que yo estoy haciendo con ustedes es conversar. Estoy conversando de una manera tan agradable y que estamos nosotros intercambiando puntos de vista y que nos lleva a analizar. Yo veo a ustedes, no los veo con color diferente. Yo puedo ser guinda, ustedes pueden ser amarillos. ¿Y eso qué? Eso no nos lleva a ninguna situación de no ponernos a sentarnos en una mesa y decir, a ver, ¿cómo avanzar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos avanzar como sociedad? A mí me agradan mucho estos temas porque ese 18% que hablabas de este universo, de este gran universo del 18%, somos 2.600.000 guerrerenses en edad de votar. Estamos hablando de que si nos vamos al doble, estamos hablando de 3.600.000 que viven en Guerrero, más aparte los guerrerenses que se han ido a otros estados y a Estados Unidos, que son mucho más. Hay ciudades que tienen llenísimo el test de guerrerenses. Entonces, estamos hablando de una población de guerrerenses arriba de 5 millones, que en términos generales llegan, van y vienen y entran y salen de aquí de Guerrero y que se encuentran con problemas de este tipo y de esta situación. Y como partidos tenemos que trabajar como ellos. Entonces, yo siempre he dicho que nuestro conversatorio se va muy rápido porque platicamos muy a gusto de muchas cosas. Estamos entrando a la recta final de este conversatorio y queremos preguntarles, ¿qué más podemos planear, Mónica, en el tema de la discapacidad como gobierno? Ahorita continuamos con su serie. Mira, considero que, si bien es cierto... El tema del COVID, ¿cómo nos generó el COVID las discapacidades? Pues el COVID genera discapacidades. O sea, para empezar, las respiratorias. Hay personas que requieren rehabilitación porque su sistema respiratorio quedó debilitado, no pueden respirar bien. Hay quienes, a pesar de que ya terminó la fase contagiosa, continúan sin olfato y sin sabor. Y hay quienes han mencionado, y yo lo he vivido porque acabo de pasar por el covicho, dice mi hijo, y hay momentos en que tienes una niebla. Y esa niebla es mental. Puedes querer decir teléfono, lo tienes ahí, lo estás viendo, y la palabra no surge. Entonces, son cuestiones que también tienen que ser abordadas desde la perspectiva de las políticas públicas, porque se le tiene que dar un seguimiento, y no hay. Y te dicen, es que no hay dinero. Pero yo veo que regalan dinero a Centroamérica. Veo que regalan dinero a Cuba. No tengo ninguna objeción en ser filantrópico, pero ¿cómo puedes ser filantrópico cuando tus personas que tienes que cuidar y procurar están padeciendo y están sufriendo? Tanto disminuciones en presupuestos de educación, de salud, de todo lo que uno quiera. Entonces, eso es algo muy triste. Para gobernar, yo siempre he dicho, primero, es un privilegio llegar a tener un puesto de representación popular. Sí. Y segundo, ¿por qué no verlo con esa pasión? Es un periodo pequeño donde tienes que dar lo mejor de ti. Donde, ¿cómo es posible que de repente sales enriquecida o enriquecido terriblemente? Y dices, pero pues, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? Se sacó la lotería y nadie no nos dijo. Y es muy triste. Pero si aplicas tus conocimientos, tu forma ética y moral, pero sobre todo el amor hacia tu prójimo, hacia esa persona que ni conoces, pero que sabes con lo que tú hagas o dejes de hacer, puedes beneficiarlo y puedes cambiarle, digo yo, a lo mejor la vida oscura que tenemos a colores más claros, más bellos, que te den luz y que te den amor y que te den ganas de vivir, pues es diferente. Hay que tratar de ver las cosas de los gobiernos con razón y cierta frialdad. Pero no puedes estar así. Tienes que verlo con el corazón. Y querer y amar y respetar el espacio que quienes creyeron en ti en ese momento están votando para que no los defraudes, para que veas por los intereses de la comunidad. Integrales. Ya tienes un salario, sí, yo pienso que los salarios que son son suficientes como para querer salir siendo Rockefeller de ahí. Entonces, no, por favor, hay que ser sensatos, hay que ser honrados, hay que ser honestos. Y como siempre me dijeron mis padres que en paz descanse, actúa en tu vida de tal manera que cuando caminas en la calle no agaches la vista, no agaches la cara con la frente en alto y viendo de frente. Nos pega mucho la corrupción. Y la corrupción no tiene colores. Y su hermana gemela, la impunidad, igual, nos pega demasiado. Y eso lo hemos dicho y lo hemos tratado en muchos otros temas. La corrupción pega mucho y en el tema de las malas prácticas y de las malas planeaciones del gobierno, ahí se ve. Ahí se ve por qué no se ha avanzado. Hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para lo esencial. No hay dinero para poder hacer que la sociedad en general viva mejor. Y no solamente crear empleos, no solamente dar programas sociales, sino enfocar cómo crecer en esos temas. A mí me queda muy claro que como sociedad a veces los temas nos agarran desprevenidos. El COVID es un tema de esos. Nos agarró desprevenidos como sociedad. No teníamos cómo actuar y con cualquier gobierno hubiera pasado algo peor o igual. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el futuro, no planeamos en el futuro. Planeamos por el ahí se va, el hoy. Espérate, y lo que viene y las planeaciones para las nuevas generaciones que tienen que ver con todo lo que estamos. Por eso me lleva, me agrada mucho lo que está haciendo una mujer como Azucena para poder llevar o hacer que su partido político cambie. Podemos aquí decirnos y podemos entrar en debates de muchos temas que el PRD ha hecho mal, que el PRD ha hecho mal y que Morena lo está haciendo también mal. Podemos aquí basarnos mucho, pero hablemos de lo positivo, hablemos de lo que vamos a avanzar para adelante, de lo que se tiene que caminar para adelante. La inclusión de mujeres como tú, Azucena, y como tú, Mónica, en estos temas de la política van encaminados a mejorarnos como sociedad, a poner poder en el centro muchas de las cuestiones que no se hablaban, que no se tocaban, que no se tenían las prioridades porque las prioridades eran otras. Yo creo que si nos metemos muy a hondo a los temas de cualquiera que surja, vamos a concluir que nos urge un cambio de mentalidad, que nos urge una nueva visión de país, que tenemos que hacer un cambio generacional sin lugar a dudas y no solamente con jóvenes, porque hay jóvenes que piensan como viejos y hay viejos que piensan como jóvenes, pero no solamente de edad, un cambio generacional de muchos aspectos, un cambio donde ya no podemos estar pensando en lo viejo, cambiar ese chip, yo digo cambiar ese chip de pensar, por eso a veces me molesta mucho mi partido político porque decíamos que no podíamos pensar y lo decíamos hasta en una canción por los de atrás, por los que venían atrás, por los que ya habían pasado, es pensar por atrás, por lo que ya habíamos hecho y resulta que a veces las actitudes que tenemos nos hacen regresar a este análisis de la importancia de caminar sobre nuevos temas, tenemos que trabajar con la transparencia proactiva, tenemos que trabajar con el rendimiento de cuentas, tenemos que trabajar con los gobiernos digitales, tenemos que trabajar con las políticas públicas de las discapacidades de todo índole y atender situaciones muy claras sobre la vejez, sobre la juventud, las adicciones, sobre situaciones que te tienen muy claro como sociedad de generación de empleos, de generación de muchas cosas, nos queda ya muy poco tiempo del programa, Azucena, ¿cómo te despedirías, cómo abordarías estos últimos temas que hemos tratado? Voy a tomar un poquito el tema de Mónica, ella dice el 18%, pero en realidad el tema de las discapacidades afecta muchísimo más población, porque ese es un hay un miembro en la familia, pero afecta a toda la familia y eso es un tema que yo lo digo como psicoterapeuta que muy pocas veces es atendido, ¿qué pasa con los familiares? que tienen un hijo que tiene síndrome de Down, que tiene alguna discapacidad, nada más lo dejo como nota que luego las políticos y los políticos no lo ven importante atender las discapacidades porque ven como que no es rentable políticamente o más bien para ir a votar, no, no es rentable, es poca la población, de verdad, es muy importante que lo atiendan los gobiernos y también los partidos y nosotros en Nueva Izquierda es una de nuestras agendas precisamente, hoy te presentamos dos agendas pero tenemos varias que estamos ya trabajándolas, de hecho vamos a buscar a la presidenta para exponerle porque es tan importante que todo lo que hagan en infraestructura... a ti y a Mónica y a muchas más de lo que están haciendo a que regresemos en otros programas más adelante sobre los otros temas de la gente. Claro, por ejemplo, economía con Felipe que es parte del equipo, el tema de infraestructura que sería buenísimo que venga Audencio a explicarles por qué es tan importante y estábamos debatiendo justo ayer tuvimos reunión, entonces empezamos un proyecto que se llama Liderazgo Top que es justo, le cambiamos el nombre pero es formación política para mujeres y para hombres de todas las edades entonces estamos capacitando de 15 años en adelante quien quiera de favor pueden buscarnos en nuestras redes sociales como la Nueva Izquierda Guerrero y ahí van a encontrar fechas disponibles o mándenos un inbox para que las y los invitemos a que se vayan acercando a la participación un país fuerte es cuando tiene una ciudadanía que participa que participa en la política pero que está activo no solamente vamos a votar sino también estamos poniendo los temas en la mesa y aquí en la Nueva Izquierda los vamos a escuchar y también vamos a luchar para que sus candidaturas lleguen a ser una realidad no una simulación nosotros estamos de acuerdo que el peor lastre para el estado de Guerrero fíjate que no es que no planee yo creo que Acapulco es el municipio más planeado que hay la CEPA lo dice Guerrero es demasiada simulación y aplica para todo para todo simulación para todo y es un reto que los partidos deberían de transparentar que hacen con el recurso para la formación de cuadros porque Acapulco por ejemplo para la gente que nos está viendo hay que recordarles que ya pasó PRD ya pasó MC ya pasó PRI ya pasó Morena creo que el PAN es el único que no ha pasado así se va pero cuatro partidos en los últimos 15 años han pasado de uno a otro y hay una evaluación justamente la evaluación que hacen los expertos es que los perfiles quienes nos van a gobernar no son las y los mejores por eso ahora el PRD nacional y aquí en Guerrero se está aplicando desde la nueva izquierda es que busquemos perfiles que de verdad estén profesionalizados para participar en la política escoger a los mejores esto es importante evitar la catistocracia como que aunque se oye muy feo pero es el gobierno de los peores no hay otra interpretación estimológica de esto y estamos dándole las gracias estamos llegando al final aquí en Plural con Sergio Montes se va el tiempo muy rápido lo hemos constatado casi en todas nuestras visitas que en todos nuestros visitantes especiales que hemos tenido aquí porque estamos en una temática de poder tocar los temas sin contrapesos y sin ninguna situación de que son temas que no se puedan hablar ustedes hablaron vamos a invitarlas a otros programas para que podamos hablar de otros temas que ustedes traen en su agenda gracias Mónica gracias a Susana gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y los a los que nos están viendo en esta programa le damos también las gracias por habernos sintonizado y como le hemos dicho y recuerden que ustedes lo vieron aquí lo escucharon aquí en N3 Guerrero su canal con identidad y como decimos en el lenguaje legislativo por hoy es cuanto gracias perfecto gracias